La información fue dada a conocer por la relacionista del Comando Noreste, Teniente Xiomara Arias. Les informamos que en el día de ayer, miembros de la Policía de Investigaciones Criminales ha apresado a los reconocidos delincuentes. Hablamos de Gustavo de Jesús Polanco Grito, alia Pelencho, este de 22 años, que reside en esta ciudad, también fue apresado. Iván de los Santos Pelio, alia El Menor Olero, este de 19 años, que reside en la calle Papi, Bolivier, número 2P, segundo nivel del sector Pueblo Nuevo de esta ciudad. Por el hecho de esto, tener una orden de arresto en su contra, donde se le acusa, junto al nombrado Juan Carlos Górez, alia Nagüero, este último prófugo, de haberle dado muerte en fecha 25 del mes 12 del año pasado, del año 2013, a Manuel Paulino y a Herir de Bala a Marcos Ernesto Marte Javier. Al ser cuestionados, los detenidos admitieron haber cometido el hecho para despojarlo de la indicada motocicleta, y que fue Iván de los Santos Pelio, alia El Menor, que disparó en contra de las víctimas. Al ser despojados los detenidos, solo Polanco Grito, alia Pelencho, figura registrada, en varias ocasiones por robo agravado. Se activa la localización de Juan Carlos Górez, alia El Nagüero, y de los tales Lenin y Niño, ya que según declaraciones de los detenidos, estos dos últimos fueron que vendieron el arma utilizada en el hecho, la jipeta en la que se desplazaban a la hora de cometer el hecho, y la motocicleta sustraída. NTN y Dalmis Arias